El Espejo A la luna me gustaría ir Para ver cómo es el mundo sin mí Me amo como la tierra al sol Me amo como Narciso soy Me amo, dibujé un corazón Que dice yo y yo Me amo Tengo tantas chicas Hermosas y ricas Pero ninguna es digna de mí Por eso no ando dejando corazones rotos Me masturbo mirando mi foto Y aunque yo no creo en ningún Dios Rezo para que no haya reencarnación Me amo como la tierra al sol Me amo como Narciso soy Me amo, dibujé un corazón Que dice yo y yo Me amo Yo me llevo solo bien conmigo Yo del mundo soy el ombligo De mi vida yo hablo mucho Cuando me hablan yo nunca escucho Y soy de mi propia secta Soy mi pareja perfecta Y si, yo soy así Por eso brindo por mí Me amo como la tierra al sol Me amo como Narciso soy Me amo, dibujé un corazón Me amo, me amo, me amo, me amo, me amo Me encanta mi aspecto De hombre tan perfecto Yo soy lo más grande que hay Ni de sabios ni de viejos Acepto consejos Mi único rival es el espejo A la luna me gustaría ir Para ver cómo es el mundo sin mí Me amo como la tierra al sol Me amo como Narciso soy Me amo, dibujé un corazón Que dice yo y yo Me amo Tengo tantas chicas Hermosas y ricas Pero ninguna es digna de mí Por eso no ando dejando Corazones rotos Me masturbo mirando mi foto Y aunque yo no creo en ningún dios Rezo para que no haya reencarnación No, 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 no